Yo siempre me pregunto Si tienes al mirarme Los ojos de ternura Y los ojos del amor Porque cuando mis ojos Se encuentran con los tuyos Ay, qué bonito siento La sangre me hierve Me falte el aliento Me brote el amor Dime que si me quieres Y que no hay nadie en el mundo Se oponga en nuestro amor Dime que si me quieres Y que vamos a besarnos Como nunca se besó Dime que si me quieres Dime que si me quieres Y que alegres por el mundo Luciremos nuestro amor Dime que si eres mía Y que se acerque el día En que juntos contaremos Con la bendición de Dios Dime que si me quieres Dime que si me quieres Dime que si me quieres Dime que si eres mía 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 Gracias por ver el video.